¿Terminaron de preparar el sitio? El cementerio está listo para la visita del ricachón. No pierden tiempo, ¿cierto? La jefa quiere resultados y los quiere ahora. ¿Encontraron algo? Escuché que descubrieron algunas cosas, pero no tengo detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está por aquí? ¡Eres fuerte! 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 Busquen en el área. ¡Dinamita! ¡Hay alguien aquí! ¡Están por aquí! ¡Nos vieron! ¡Cuidado! ¡No vieron! ¡No vieron! ¡Hay un hombre muerto por aquí! ¡Tenemos compañía! ¡Quiero que comience la búsqueda ahora! ¡Ey, ¿nos vieron? ¡Ey, ¿ya haces algo? ¡Es pecado! ¡No! ¡No!